Que nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y el Señor. El encumplimiento de tu voluntad, a la después de la muerte y manifestada resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, por los ángeles y todos los santos, conclamamos tu gloria, diciendo a la vez, una vez, una voz. Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, lleno se está en el cielo y la tierra, lleno se está en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor, os habla en el cielo. Santo eres y verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifique estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, donde iba, ha sido entregado su pasión momentáneamente, aceptada. Toma elcado, dándote gracia a los partidos de Dios, discípulos y siervos. Toma el momento de usted, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el tales, y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo, diciendo, Toma y debéis todos de él, porque este es el cariño de un sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será denomada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Amén. Amén.